El presidente Iván Duque participó hoy en Expo Dubai, una de las ferias más importantes del mundo. Durante su agenda se reunió con empresarios de Emiratos Árabes Unidos y los jeques árabes le rindieron un homenaje a nuestro país por ser el invitado de honor a este evento. Nos conectamos a esta hora, 12, 8 minutos de la tarde con Estefany Valencia, enviada especial de RTBC Noticias. Estefany, muy buenas tardes, adelante, la escuchamos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en Colombia. Aquí ya son más de las 9 de la noche y el noticiero de todos ya hace presencia en Expo Dubai 2020. Nos encontramos a esta hora en un punto llamado Domo. Aquí en este lugar se encuentra el presidente de la República junto con altos funcionarios de Emiratos Árabes Unidos y están haciendo una muestra cultural. Hace unos contados segundos estaba la bandera de Colombia allí reflejada y ahora estamos viendo colibris y otras especies que hacen parte de nuestra cultura, de la fauna y de la flora de nuestro país. En contados segundos va a haber aquí una muestra cultural delante de todos los funcionarios y también como muestra de bienvenida a Colombia que hoy precisamente se celebra el Día Nacional de Colombia aquí en la exposición y en esta feria que se lleva a cabo aquí en Dubai. Horas antes, el presidente de la República participó de un foro económico junto con varios empresarios árabes interesados en invertir en nuestro país en productos como café y como cacao. Allí en este evento el presidente anunció que Colombia ya cumplió la expectativa de crecimiento económico que se ha fijado para este año y terminará en 8.5 por ciento. Y dije que íbamos a crecer por encima del 7 por ciento, pero cuando estaba hablando con el ministro de Hacienda esta mañana le dije mira ya no podemos ser tan conservadores porque las cifras nos están mostrando algo diferente y yo creo que hoy podemos decir que la economía colombiana crecerá este año por encima del 8.5 por ciento. El anuncio fue pertinente ante decenas de empresarios emiratíes dispuestos a invertir en Colombia en sectores de agricultura, turismo y energías renovables. Nosotros estamos muy interesados en fomentar los lazos comerciales con colombianos y queremos vincular la comunidad empresarial nuestra con la de colombianos para asegurarnos que los productos colombianos sean conocidos al interior de la región. El crecimiento económico que anunció el gobierno podría traer mayor inversión a nuestro país. Esto significa seguramente también que el déficit fiscal de nuestro país estará por debajo del 8.6 por ciento como se había estimado para este año 2021. Según el ministro Restrepo el resultado se debe a la reactivación económica. Derivado de un incremento en la demanda interna. Esa demanda interna se manifiesta en un muy buen comportamiento en materia de consumo. También estamos viendo que las exportaciones, por ejemplo, las exportaciones no mineras están teniendo el mejor resultado en 12 años. Estamos viendo también que la política fiscal está dando resultados. El gobierno nacional se comprometió a recuperar el empleo en el sector privado antes de finalizar el 2022 y a niveles prepandémicos. Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien está aquí en Dubái participando de esta gira presidencial, anunció que en dos semanas se hará el lanzamiento de una nueva aplicación que permitirá que a través de un teléfono inteligente cada colombiano pueda tener contacto directo con el sistema de salud, una base de datos, historia clínica, pero también información sobre la vacunación contra el COVID-19. Escuchemos lo que dijo. Que si una persona, una señora embarazada, por ejemplo, debe tener cuatro controles prenatales al día, a través de mi salud digital la persona pueda acceder, tener conciencia de los servicios a los cuales tiene derecho y la EPS deba responder por los servicios. Es una forma de interactuar directamente. Además, el campeón del Giro de Italia 2021, Egan Bernal, recorrió el batallón de Colombia en Expo Dubai 2020. El presidente de la República lo recibió y en medio de una conversación delante de todos los espectadores e incluso colombianos que estaban allí presentes, se comprometieron en juntos impulsar un proyecto de ciclorruta en Bogotá. Recorrió todo el pabellón y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que esto es súper importante. Finalmente, es la feria, una de las ferias más grandes que hay a nivel mundial y el poder conseguir, no sé, inversionistas o poder mostrar lo bueno de nuestro país siempre está bien, ¿no? Yo creo que están casi todos los países acá, así que obviamente nosotros no podemos faltar y eso. Yo creo que de verdad es un evento muy importante donde se pueden mostrar los proyectos que tiene el país. Espere en la emisión central más detalles del pabellón Colombia en Expo Dubai 2020. Muchas historias, colombianos, música, mucho vallenato, pero además mucha cultura. Desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7.